hola amigos de Celi Youtube aquí con un nuevo video mostrando el bolichómetro 3.5 aquí como ya van a poder apreciar ya tenemos activado Apaglan ya tenemos Apaglan activado ya tenemos la marquesina acá tenemos el explotado de Apaglan y acá le hemos hecho unos agregados dos botones de un lado y otro botón del otro que son para menús y entrar y salir del juego así que bueno ya tenemos la maquinita número 11 y acá ya tenemos la clásica y poderosa Tortuesnilla con sus cuatro palancas acá los ficheros ya tenemos la luz y los flyers y los flyers los prendemos y apagamos después tenemos los RPG que hoy pusimos cumble pop y sinábulos 2 y acá tenemos otra que viene en camino y ahí tenemos otra y después bueno tenemos aquí de Sega Genesis tenemos el Golden Axe que lo tengo en un 4 en 1 Final Fight 2 Final Fight 2 para Super Nintendo para Super Nintendo y bueno y no podía faltar los juegos de pelea de Mortal Kombat Trilogy y de un Justi 2 así que bueno y ahora lo que faltaría aquí va a ser un cambio de parlante para que suene un poco mejor porque tiene un sonido medio raro Pac-Lan y bueno y después acá va a ir un vidrio porque acá no hay nada está todo visible así que bueno todavía falta un poquito más para terminarlo por completo pero ya lo podemos jugar al Pac-Lan en su respectivo arcade obviamente así que bueno después tenemos más clásico acá el Marvel Superhéroes a ver si pueden llegar a precio al esploteado ya saben que los juegos de Capcom venían por default sin sonido por eso no tiene sonido las demo y la intro salvo salvo que lo tengas emulado en la PC y bueno ahí tenés más opciones para ponerle sonido pero en el Pandora o el Raspberry eso no no pasa por el momento y acá tenemos el Cowboy of the Mumesa también de dos palangas no lo hice hacer de cuatro porque ocupaba ya mucho espacio y tengo intenciones de hacer otro juego para cuatro players así que bueno espero que les guste este video ya tengo la Play 3 también lo de Formula 1 Reelix Star y lo ponemos ahí arriba para Play 3 jolgazo al estilo Mario Kart pero para PlayStation así que bueno amigos si les gustó el video pueden dejar sus likes sus comentarios y lo que deseen queremos ver más suscriptores en el canal y un comentario de vez en cuando no viene mal está bueno saber lo que opinan siempre y cuando sean positivos bueno nos vemos en el próximo video eh hasta la próxima chau chau